Con Office 365, Microsoft quiere llevar a su empresa al nuevo escenario del entorno IT empresarial, el Modern Workplace. Para ello, ha subido su tradicional suite a la nube para que sea accesible desde cualquier lugar y dispositivo con la última versión disponible. Pero además, le ha añadido una infinidad de nuevas aplicaciones que mejorarán la colaboración en grupo y dispararán la productividad de su empresa. Entre lo más destacado, le ofrece un servidor de correo corporativo Exchange en la nube, donde podrá tener toda la información de todas sus carpetas de correo en todos los dispositivos que desee, compartiendo contactos y calendarios sin prácticamente ningún límite. Microsoft SharePoint es una potente herramienta para tener toda la información de su empresa en la nube accesible desde cualquier lugar con la máxima seguridad. Además, le permite crear portales intranet corporativos. Microsoft Planner es una herramienta para la asignación, seguimiento y control de tareas a empleados, grupos o departamentos. Microsoft Flow es un software de control del flujo documental para controlar la evolución de la documentación a través de la duración de un proyecto. Microsoft Teams es un entorno de colaboración en grupo que multiplica la implicación de los empleados en las tareas grupales. Dispone de chat, compartición de recursos multimedia, videoconferencia y es completamente configurable según departamentos o proyectos. Microsoft Cloud Office 365. Una infinidad de nuevas aplicaciones para su empresa. Microsoft Word encourages ilk tutoriales, aunque kenote de todos. $5 CC por Antarctica Films Argentina. No. 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 Abochio. Gracias por ver el video.